A continuación, les compartiremos nuestro orden del día. Video de bienvenida por parte del señor rector de la Universidad Nacional de Colombia, Ignacio Mantilla Prada. Mensaje del sacerdote jesuita Francisco José de Ruz. Conferencia a cargo del profesor Alejo Vargas Velázquez. Posteriormente, tendremos un receso de 10 minutos. Y para terminar, nuestro conversatorio. A la entrada del auditorio, se les entregó un formato de preguntas para plantear, por supuesto, las inquietudes sobre la conferencia que escucharán más adelante. El personal de logística estará recogiéndolas en el transcurso del evento. Para el caso de las sedes Bogotá, Palmira y Manizales, los docentes encargados recogerán las inquietudes y nos las compartirán a través de un correo interno que fue habilitado para la cátedra. A quienes siguen el evento por stream, les recordamos y los invitamos a formular sus preguntas con la etiqueta numeral Cátedra Sesquicentenario. Iniciamos este acto con el saludo de bienvenida que nos ofrece el señor rector de la Universidad Nacional de Colombia, Ignacio Mantilla Prada, a través del siguiente video. La inauguración de la cátedra Sesquicentenario es el acto inicial de esta celebración tan importante para la Universidad Nacional este año. Hubiera querido estar presente en el auditorio para inaugurar la cátedra y los motivos de la agenda de la rectoría me obligan a grabar lo que quería decirles en forma directa, personal. Hay que tener en cuenta que la importancia e influencia que la Universidad Nacional de Colombia ha ejercido en la construcción de la nación desde sus orígenes y su actual impacto social en el país como la institución de educación superior de mayor calidad y de proyección internacional hacen que la celebración del sesquicentenario de su fundación se convierta en la mejor oportunidad para expresarle a todo el país nuestro agradecimiento por su continuo apoyo. También es la ocasión, la ocasión adecuada para mostrar nuestra capacidad como Universidad del Estado que se ha constituido en el patrimonio de todos los colombianos. Es precisamente en este sentido que hoy damos apertura oficial a esta cátedra del sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia. En este semestre la Universidad de todos los colombianos mostrará con esta cátedra su actual vinculación con el país a través de la fuerza de la formación, a través de la investigación y la extensión desarrolladas por nuestra comunidad académica. Así pues, los temas que abordaremos este semestre mostrarán a nuestra universidad constituida por ocho sedes a lo largo y ancho del país en su quehacer actual y su prospectiva. Tendremos invitados cada semana que presentarán los desarrollos investigativos de las distintas áreas del conocimiento en cada una de nuestras sedes. Especialmente nuestras cuatro sedes andinas, Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Y también esa visión de futuro que la universidad pública más importante del país debe esforzarse por construir para alcanzar esa Colombia soñada por todos. En el segundo semestre del año 2017, la cátedra abordará la evolución histórica de la Universidad Nacional. Los académicos invitados a las distintas conferencias se van a encargar de presentar a la comunidad los antecedentes, los orígenes y desarrollos de la idea de universidad que hoy nos esforzamos por seguir construyendo. Una universidad pública de alta calidad que a partir de su autonomía responsable busca aportar en la construcción de un país desarrollado en paz y con equidad. Con los eventos conmemorativos del sesquicentenario, nosotros creemos que en donde se enmarca la cátedra, hay que ratificar que la universidad nacional es el patrimonio de todos los colombianos y que tanto su presente como su proyección se constituyen en un fundamental aporte para la construcción de la nación y su consolidación en el contexto internacional. Para iniciar esta cátedra hoy, la cátedra sobre la universidad, quiero plantear una visión de la universidad en general, propuesta inicialmente por uno de nuestros más queridos rectores, el doctor José Félix Patiño, quien tiene una visión que ha compartido con la comunidad en algunos espacios en semestres anteriores. Según el doctor Patiño, universitas fue el término que por el siglo XI, en los inicios de la Baja Edad Media, se utilizó para designar a una comunidad o a una congregación única, a veces un gremio de artesanos o mercaderes, pero no necesariamente a una colectividad académica. Vienen del latín unus, uno, y universus, universal, aquello que comprende todo. El término más antiguo y que continuó usándose durante mucho tiempo fue el de studium o studium generale. En el renacimiento, el vocablo universitas pasó a ser reemplazado por universidad, que viene del latín universitatis, para significar una institución de enseñanza superior que se conformaba por diversas escuelas y que confería grados académicos. Este ha sido el más aceptado recuento de los orígenes de la universidad moderna con la fundación de la Universidad de Bolonia en el año 1088, a la que posteriormente se sumaron las fundaciones de universidades como la de París, o más comúnmente llamada Universidad de la Sorbona hacia 1090, Universidad de Oxford en el año 1096 o la Universidad de Salamanca ya en el año 1218. Sin embargo, el doctor Patiño Restrepo rastrea el origen de la universidad mucho más atrás, en la deslumbrande época de la Grecia clásica, más exactamente en la Alejandría helenística del Imperio Romano, a comienzos del siglo III antes de Cristo. Esto viene con que si aceptamos que la universidad es la comunidad de maestros y alumnos dedicados a adquirir, crear y difundir el conocimiento, entonces tendríamos que remontarnos más allá de la edad media europea, en donde comúnmente se establece el nacimiento de la institución universitaria. Así, podemos encontrar una institución con los mismos fines, formalmente organizada en la época helenística, en el año 290 a.C., cuando se fundó el legendario Museion, el Templo de las Musas, y comenzó el desarrollo de la Gran Biblioteca de Alejandría. Ptolomeo I y su sucesor, Ptolomeo II, convocaron a los eruditos, científicos y artistas del mundo y convirtieron a Alejandría en la capital de la cultura y la ciencia. El Museo de Alejandría, con su gran biblioteca, se constituyó en una gran comunidad de maestros e investigadores al estilo de Eratóstenes, el padre de la geografía, o de Ptolomeo, el mayor astrónomo de la época, y una gran cantidad de alumnos conformando de esta manera una verdadera escuela. Los maestros eran los principales eruditos, artistas, matemáticos, astrónomos, médicos, filósofos, filólogos, de todo el mundo, de ese mundo culto, albergados en las amplias edificaciones del museo y de la biblioteca. Por ejemplo, como lo resalta el doctor Patiño, en la Escuela Médica del Museo de Alejandría se llevaron a cabo disecciones anatómicas que avanzaron considerablemente en el conocimiento de la morfología y la fisiología humanas. En el museo enseñó Euclides, uno de los más grandes geómetras y matemáticos de la antigüedad. Fue allí en donde escribió su famoso libro, Los elementos, el gran compendio de geometría por el que se le conoce mundialmente. El Museo de Alejandría es, en este sentido, la primera universidad que tuvo la humanidad, universidad entendida como comunidad de maestros y estudiantes con el respaldo de una gran biblioteca. Esa capital del saber universal y dinámico, centro de investigación, tuvo carácter internacional, puesto que al museo concurrían los eruditos de todas las naciones a estudiar. Enseñar e investigar en filología, gramática, matemáticas, música, astronomía, medicina, entre otros muchos saberes. Esta fue una academia que tal vez tuvo mayores recursos y más actividad que las propias universidades europeas en sus orígenes. El Museo de Alejandría reunió en su momento eran grandes intelectuales de la humanidad e investigadores, los más prominentes de gran parte del mundo. Además, tenían el indiscutible soporte del saber acumulado en esa inmensa biblioteca que articuló todos los saberes en la antigüedad. Así pues, la historia de la universidad no comienza con las escuelas, catedralicias, ni con los primeros estudios generales de la Edad Media, sino que se remonta a más de mil años atrás al Museo de Alejandría de la era helenística que extendió entre el siglo IV y el siglo I antes de Cristo. Ahora bien, ya en nuestro país podemos decir que la Universidad Colombiana encuentra sus orígenes en la colonia con una incuestionable influencia de las universidades españolas de la época. Su origen eclesiástico, con claro dominio de los agustinos, dominicos y jesuitas, se concentró en los estudios teológico-tomistas, las artes y las humanidades. El acceso a dichas instituciones era más que limitado, estaba reservado para acoger clérigos y en muy contadas excepciones seculares, benefactores de la Iglesia. Su objetivo principal era el de educar misioneros. Bajo esta visión se creó en 1580 por Bula Papal de Gregorio VIII la universidad tomística organizada y dirigida por la comunidad de los dominicos. Esta institución, primera universidad fundada en el país, se concentró en ofrecer los cursos teológicos de rigor, así como los de artes y humanidades. Sin embargo, se tiene noticia de que años antes de la fundación de esa universidad tomística, se organizó en el claustro de San Agustín, que hoy es anexo a nuestra universidad, la Universidad San Nicolás de Bari, una universidad que lamentablemente para su establecimiento definitivo no pudo darse y en dicho lugar no era posible, ya que la infraestructura de bareque y paja del claustro no era la adecuada para alojar a una institución de esas características. Posteriormente, y gracias, o mejor, por efecto de las tensiones y conflictos entre los dominicos y los jesuitas, terminó cerrándose también la Universidad Tomística y se fundó en 1622 la Universidad Javeriana, que en sus inicios tuvo el carácter de institución pública. Ya aquí puede encontrarse la primera intención de reforma de la educación superior del país, puesto que la presión de los actores civiles en el gobierno para que en la universidad se pudieran impartir artes liberales del tipo de la medicina, las ciencias naturales y la jurisprudencia, granjeó un apoyo inusitado a la tímida propuesta jesuita que incluía un rango más amplio de temas de estudio. Con la expulsión de los jesuitas en el año 1767, los dominicos ganaron fuerza nuevamente y consolidaron nuevamente la Universidad Tomística. Las otras dos universidades clericales de la época fueron el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de 1653 y en Cali, la Universidad de San Buenaventura en 1715. Puede decirse que la segunda gran reforma de la educación superior en el país se llevó a cabo con la promulgación de la ley del 18 de marzo de 1826. Algunos historiadores sostienen que es este el verdadero origen de la Universidad Nacional de Colombia. Aquel código de 1826, ideado en cierto sentido y redactado por el general Santander, ya había constituido un avance importante en la concepción educativa del país, pues eliminaba el dominio religioso en la educación, pasando este poder del Estado y extendía también la instrucción pública a todos los rincones de la patria, creando los que se llamó los colegios santandereanos, las escuelas y universidades en distintos departamentos. Gracias a este plan de 1826, se logró la creación de la Universidad Central de Bogotá, antecedente de nuestra actual Universidad Nacional de Colombia, también la Universidad Central de Quito y la Universidad Central de Caracas. La reforma educativa del 26 implantó el modelo napoleónico de educación ampliamente adoptado por las nuevas repúblicas latinoamericanas, desplazando el modelo clerical del Imperio Español. La siguiente reforma en la educación del país, el tercer periodo, es nuevamente impulsada por el propio general Santander. Gracias a las conversaciones que él sostuvo con Wilhelm von Humboldt, alrededor del año 1830, Santander introduce en las ideas renovadoras sobre educación que se desarrollan con éxito en Alemania, mediante una famosa reforma que se llevó a cabo allí en el año de 1808, impulsada por von Humboldt, y de esos encuentros con el sabio alemán y de su visita a la Universidad de Berlín durante el exilio, Santander recibió una influencia metodológica, científica e investigativa para llevar a cabo una reforma educativa que contrapuso a esos modelos napoleónicos de la educación en Europa y que habían sido los paradigmas teóricos utilizados por el mismo Santander en la fundación de las universidades centrales con las tres seccionales de Quito, Bogotá y Caracas. A su llegada del exilio, Santander pensaba que la educación superior debía entonces ganar en autonomía. Estaba convencido de que los decretos de 1826 ponían a las universidades cadenas estatales indebidas que limitaban la ciencia y la investigación. Por esta y otras razones, el general trabajó por más de dos años redactando y discutiendo un nuevo código de instrucción pública que fue entregado al Congreso para su aprobación en 1834. Lamentablemente, dichas ideas encontraron resistencia muy abundante y en el Congreso de la Nueva Granada especialmente. El absoluto respeto del presidente Santander por las leyes y la institucionalidad impidieron forzar su aprobación. El proyecto de 1834 se discutió por cerca de ocho años y aunque al final no fue aprobado por el Congreso, Santander llevó a cabo durante su periodo como presidente algunos cambios no estructurales en la educación de la República con los que logró incrementar sustancialmente el número de escuelas, la participación de la mujer en la educación y la formación superior con más cupos y nuevas universidades. El gran esfuerzo del Estado en esta línea de acción se configuró finalmente con la fundación de la Universidad Nacional de Colombia que fue llamada Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia el día 22 de septiembre de 1867. El objetivo principal de su creación era contar con una institución mediante la cual el Estado organizara y desarrollara las políticas de educación superior para el país. Tarea que sigue vigente. Esta universidad de carácter nacional ostentaba una relativa autonomía frente al gobierno de turno y total financiamiento por parte del Estado. Su misión se definió como la de desarrollar y fortalecer el saber académico, la ciencia y la investigación a través de seis escuelas que pretendían cubrir todas las áreas del conocimiento. La Escuela de Medicina, de Derecho, de Ciencias Naturales, de Ingenieros, de Artes y Oficios, de Literatura y Filosofía. Esta es precisamente la fecha que queremos conmemorar con la apertura de esta cátedra sesquicentenario. La cátedra que conmemora ese 22 de septiembre de 1867 cuando se funda nuestra Universidad Nacional. Es el motivo para abordar nuestros más importantes temas de desarrollo y de trabajo en este espacio de 150 años que constituye efectivamente un patrimonio para todos los colombianos. Hoy nos convoca a todos la construcción de una paz duradera y sostenible. Y como todos saben la Universidad Nacional de Colombia ha estado respaldando y aportando toda su experiencia y conocimiento en las recientes negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. La charla central de la sesión inicial de hoy está por eso a cargo del profesor Alejo Vargas quien ha coordinado el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz que nos contará con detalle el papel que ha jugado y jugará la Universidad con relación a los acuerdos. Pero antes escucharemos a otro luchador reconocido incansable por la paz protagonista indiscutible de esta construcción social por un país mejor el padre Francisco Berrú quien nos contará en pocos minutos sus reflexiones sobre nuestro papel como estudiantes profesores y académicos en esta oportunidad que tenemos hoy para hacer de Colombia el país que soñamos. El padre Berrú recibió el año pasado justamente la distinción de doctor honoris causa de la Universidad Nacional y es para él y para nosotros un motivo de un encuentro muy especial en esta cátedra y en la primera sesión. Para terminar yo solo quiero recordar las palabras de uno de nuestros exalumnos Gabriel García Márquez quien hace ya más de 20 años al integrar la Comisión de Sabios dijo lo siguiente dijo aún estamos a tiempo seguimos al filo de la oportunidad sabemos que las condiciones están dadas para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Muchas gracias a todos por su asistencia y les deseo un sumamente productivo enriquecedor trabajo en esta cátedra sesquicentenario y que la sesión de hoy sea ese abrebocas para lo que viene durante todo el año. Muchas gracias. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos A continuación escucharemos el mensaje que nos comparte a través del siguiente video el sacerdote jesuita Francisco José de Rú doctor en Economía de la Sorbona de París doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Colombia y fundador del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos Hoy cuando la Universidad Nacional en su sede de Antioquia lanza esta cátedra que nos invita a la paz y a la reconciliación como no puedo acompañarnos por tener que estar en la reunión de Quito donde empieza hoy mismo la mesa pública de negociaciones entre el gobierno y el ELN que la universidad misma ha estado contribuyendo inmensamente a que tenga lugar quiero decirles a ustedes una palabra de todo corazón la universidad en toda su historia ha estado luchando para que los colombianos puedan vivir en paz en este país y ha centrado su esfuerzo científico y su esfuerzo de formación para que esto sea posible porque la paz que buscamos y la reconciliación que queremos solo es posible a base de un conocimiento muy profundo de este país de sus políticas de su cultura de manera manifiesta de sus riquezas ambientales de los cambios estructurales que tenemos que hacer aquí de los cambios de las ciencias sociales y también de los aportes de las ciencias básicas y quiero sobre todo invitar a los jóvenes lo que esté en juego es nuestra dignidad como seres humanos lo que hemos vivido con dolor son las rupturas profundas al alma de Colombia en nuestras comunidades indígenas campesinas afros en los barrios populares de nuestras ciudades estamos llamados a transformar todo esto y en los jóvenes de la Universidad Nacional como inspiración para todas las universidades de Colombia está la tarea ojalá que esta cátedra movilice el espíritu de todos nosotros y recogiendo lo mejor de lo que hicieron los alumnos de la Universidad Nacional sus profesores y sus directivos durante muchos años nos pongan en el camino de hacer de Colombia lo que nosotros realmente soñamos una patria de hombres libres y de mujeres libres que viven en dignidad y que se sienten orgullosos de poderle ofrecerle al mundo la posibilidad de una tierra distinta donde nos protegemos los seres humanos queremos la vida y vivimos en la inclusión y en el respeto a nuestra propia dignidad Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia patrimonio de todos los colombianos agradecemos las palabras que nos comparte el sacerdote jesuita Francisco José de Rú para iniciar la programación académica invitamos a quienes acompañan al profesor Alejo Vargas Velázquez a que se ubiquen en los primeros asientos por favor escucharemos la conferencia del profesor Alejo Vargas Velázquez trabajador social de la Universidad Industrial de Santander magíster en política social de la Universidad Externado de Colombia magíster en países de desarrollo y doctor en ciencia política de la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica actualmente es director del centro de pensamiento y seguimiento al diálogo de paz de la Universidad Nacional le recordamos a quienes nos acompañan en el auditorio que podrán formular sus inquietudes sus preguntas en el formato que estará entregando el personal de logística de esta cátedra recordamos de nuevo también a los coordinadores de las sedes de Bogotá Palmira y Manizales recoger sus inquietudes y remitirlas a través del correo interno que fue habilitado para esta cátedra profesor Alejo Vargas bienvenido y en áreas en aras perdón de lograr que las demás sedes estén en línea vamos a esperar unos momentos mientras solucionamos algo para que todas las sedes puedan por supuesto estar presentes en esta conferencia Muy buenas tardes a todas y a todos los jóvenes estudiantes los colegas profesores los directivos el señor vicerrector los decanos señor vicerrector académico que nos acompañan y todos los los colegas que nos estén siguiendo en las en las otras sedes Muy muy importante para mí tener la posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones a propósito de lo que la Universidad Nacional ha venido realizando en relación con el proceso de conversaciones para terminar el conflicto armado y el desafío que ahora tenemos por delante de seguir contribuyendo en la construcción de paz voy a estructurar la presentación en tres partecitas una primera algunas reflexiones conceptuales muy breves sobre el conflicto armado la terminación del mismo del mismo la transición que va después de la terminación del conflicto luego el papel de la universidad en general en relación con este problema y en la parte final lo que hemos hecho de manera específica desde la universidad tratando en lo posible de que no queden muchas cosas por fuera porque van a quedar cosas por fuera porque evidentemente como universidad hacemos muchísimas cosas en todas nuestras sedes facultades y demás unidades académicas bien empiezo señalando que es muy importante recordar que en la perspectiva histórica colombiana el estado colombiano y cuando hablo del estado colombiano no estoy hablando del gobierno para los colegas que no son del área de ciencias sociales sino ese conjunto de instituciones que modulan y regulan el orden el estado colombiano nunca ha logrado controlar a lo largo de la historia los monopolios clásicos que en términos beberianos todo estado aspira es decir el monopolio de la fuerza aquí siempre hemos tenido por una u otra razón grupos privados que en espacios territoriales le disputan al estado ese control de la fuerza el monopolio de la justicia aquí siempre hemos tenido todavía hoy creo que aquí ustedes en Medellín lo saben muy bien tenemos grupos llámense bandas combos como quieran que en teoría hacen entre comillas justicia privada igualmente tampoco el estado nunca ha controlado la tributación siempre hay grupos privados que extorsionan que son formas digamos ilegales de tributación y por supuesto el control del territorio nunca estado en mucha parte del territorio hoy todavía siglo 21 el estado nunca estado nunca y nunca es nunca ni siquiera la parte militar del estado el soldado el policía no ha estado allí lo demás ni siquiera pero eso no quiere decir que a lo largo del tiempo no se haya venido avanzando y que esa es la tarea en la que hay que continuar y en la que tenemos que contribuir todos a que cada vez haya estado y que el estado sea no sólo ese que regula conflictos sino también el que le da respuestas al ciudadano en términos de sus derechos segunda característica que quería señalar muy breve es que a lo largo de nuestra historia hemos tenido una persistencia recurrente de violencia con motivaciones políticas es decir no solamente este periodo que estamos cerrando y que hemos llamado el conflicto armado sino otros periodos de violencias interpartidistas de guerras civiles todo ello acompañado nuestra historia republicana pero también me parece importante destacar que hemos tenido a lo largo de nuestra historia una gran capacidad para resolver los enfrentamientos violentos a través de días negociadas las guerras civiles del siglo XIX se resolvían con nuevas constituciones con la absorción de las fuerzas vencedoras de parte de las fuerzas vencidas luego la violencia liberal conservadora la resolvimos en el gobierno militar del general Rojas Pinilla con la fórmula de perdón ni olvido y compartir el poder durante 16 años liberales y conservadores ese fue el pacto de paz a través del cual no más se mataron liberales y conservadores después de compartir 16 años el poder y luego hemos tratado también desde los pioneros ejercicios de conversaciones de fines de los 80 en el gobierno del presidente Betancur y Virgilio Barco con estas nuevas guerrillas que surgen y que se dan eso para señalar que estas conversaciones que yo puedo correr estas conversaciones que estamos adelantando ahora y que se culminan con los acuerdos de La Habana en el gobierno Santos que empiezan en agosto del 2012 hay que situarlas en esa larga historia de violencias y de búsqueda de terminación de las violencias es decir esto no es nada excepcional en la historia colombiana sino por el contrario es parte de esa historia ahora bien muy importante señalar que unas conversaciones de este tipo lo que buscan fundamentalmente es que un actor armado ilegal se transforme previa dejación de armas en un protagonista político dentro de la legalidad esto es muy importante tenerlo claro ese es el objetivo de este tipo de conversaciones aquí en indonesia en guatemala en irlanda en no importa donde hay ese tipo de conflictos porque a veces se preguntan bueno y es que los guerrilleros van a hacer política si de eso se trata todo de que ya no usen más armas que acepten las reglas de la democracia y que hagan política como uno más sin más garantías que los otros pero también sin menos garantías que los otros segundo proscribir el uso de la violencia para tramitar las diferencias políticas es decir desterrar las armas de la política y tercero esas conversaciones no pretendan cambiar la manera de pensar del otro cada cual puede seguir pensando lo que a bien tenga lo que busca es cambiar el método el método de el uso de la violencia y que cada cual trate de desarrollar de promover sus propuestas políticas pero acudiendo a el método previsto esto es interesante porque nos señala entonces que hay que diferenciar dos cosas que que son útiles en una conversaciones uno es terminar el conflicto armado que es ese enfrentamiento y otro que es construir paz terminar el enfrentamiento por supuesto es una tarea de los armados por eso allá en la Habana lo que estaban eran los representantes de los armados el estado de un lado con los miembros de la institución estatal y de la fuerza pública y del otro los miembros de la guerrilla la construcción de paz es una tarea de todos y es una tarea de mediano y largo plazo eso nos compete a todo y no empieza el día que firmaron eso no en eso venimos y vamos a seguir durante mucho tiempo porque construir paz no es otra cosa que construir el tipo de sociedad que querramos del tamaño de los sueños y de las posibilidades que tengamos ahora bien en la en la Habana como señalamos muchas veces y se conoce simplemente para información se acordaron estos cinco temas el tema de desarrollo agrario integral participación política fin del conflicto solución al problema de las drogas ilícitas víctimas implementación verificación y refrendación hoy día estamos en el sexto tema estamos empezando la fase de implementación de los acuerdos la fase de implementación tiene y simplemente señalo eso aquí tres dimensiones que son digamos paralelas una es la jurídica que es la que está haciendo el Congreso es decir transformando en leyes o reformas constitucionales lo que corresponda de estos acuerdos segunda la implementación hacia la dejación de las armas que es lo que se está dando con la ubicación de los miembros de las FARC en las zonas veredales para que se inicie el calendario de dejación de armas de su entrega a la misión de Naciones Unidas 30% de las armas el día 90 30% el día 120 y el 40% restante el día 150 ese es el calendario que está establecido para ese proceso de dejación de las armas y tercera dimensión el desarrollo de los acuerdos en los territorios y ahí es el gran desafío porque es qué vamos a hacer de desarrollo rural en la costa pacífica en el pie de monte de la orinoquia de la amazonía en los surabás chocuano antioqueño en el sur es decir en las zonas donde el territorio se da en relación con los acuerdos que tienen que ver con lo rural con sustitución de cultivos etcétera entonces son tres dimensiones simultáneas que tienen que ver con la implementación bien quería señalar entonces que terminar un conflicto interno armado es lo que nuestro colega Johan Galton el famoso sociólogo sueco ha llamado la paz negativa es decir eliminar el uso de la violencia para tratar de resolver conflictos luego tenemos por delante lo que él mismo denomina la paz positiva que es lo que aquí hemos llamado construcción de paz que es tratar de construir cada vez una sociedad en la cual los derechos las garantías sea una realidad lo cual nos sitúa en lo que podemos denominar la transición hacia el posacuerdo es decir el periodo que va posterior a la firma de los acuerdos y que en general es un periodo que podríamos entender ese del posacuerdo como ese periodo que va desde el momento en que esos procesos de concertación y construcción de acuerdos para la terminación del conflicto se tornan irreversibles hasta cuando se llega a iniciar la implementación de los acuerdos pactados y el gobierno junto con la participación de diversos actores sociales inicia el desarrollo de las políticas públicas que apuntan a lo anterior incluido por supuesto el tema de reconciliación de la sociedad este es un proceso de mediana y larga duración en el caso colombiano el alto comisionado para la paz el doctor Sergio Jaramillo del gobierno del presidente Santos ha dicho que este es un periodo que fácilmente llevará 10 años muchos especialistas consideran que es una cifra relativamente bastante corta la que plantea que fácilmente son 15 20 años ese periodo de implementación de los acuerdos pero en cualquier caso difícilmente es menos de una década lo que nos va a conllevar eso ahora bien ¿qué implica esa transición? en ciencias sociales hemos hecho un análisis para decir las transiciones de la guerra a la paz pueden asimilarse a las transiciones de gobiernos autoritarios o dictatoriales a democracia eso conlleva un juego de actores una serie de tareas muy importantes en este caso y hago esa esa cita ahí del doctor Sergio Jaramillo en una conferencia que él dio en Harvard de que la idea de transición se deriva del propio punto del acuerdo y señala que en ese periodo de conversaciones todo continúa igual recordemos que inicialmente las conversaciones se dieron con la idea de que se conversaba en medio de la confrontación militar es decir no había cese de fuego es decir ni el estado suspendía su acción contra la guerrilla ni tampoco había compromiso de parte de ellos progresivamente se fue construyendo digámoslo así una idea diferente entonces el fundamento de la transición serán los acuerdos a los que se lleguen en La Habana o a los que se llegaron en desarrollo de los puntos del acuerdo general que es muy importante eso no incluye todos los asuntos de la vida nacional porque a veces hay personas que pueden decir sí pero ese acuerdo no habla de los temas de la salud no no es que allá no se estaba hablando de la agenda del país era la agenda de los temas que tenían que ver con el enfrentamiento armado de manera específica la agenda nacional evidentemente es una agenda mucho más amplia que lo que se da allí son cinco puntos sustantivos como lo miramos ahorita más un punto sexto que es el de garantías y que lo que apuntan como señala allí Jaramillo es al núcleo duro de problemas que hay que resolver para hacer posible la paz independiente del color político o la ideología de cada quien todo lo demás las otras disputas sobre los otros problemas es un tema de la agenda política del debate político por eso dice eso se gana es con votos en democracia como normalmente se toman las decisiones en democracia entonces la superación del conflicto armado es posible asimilar desde el punto de vista del reacomodo institucional incluyendo el de las fuerzas armadas a una transición hacia la consolidación de la democracia eso es muy importante también como idea conceptual nosotros siempre hemos dicho que Colombia tiene la democracia más antigua de América Latina y en general se nos hace agua a la boca diciendo ello porque hacemos elecciones pero la democracia es mucho más que elecciones por supuesto que la elección es importante pero una democracia donde teníamos 25 mil muertos por año evidentemente eso era cualquier otra cosa menos realmente una democracia entonces hay que ir hacia una democracia lo que significa por supuesto que hay que elegir los gobernantes pero implican garantías y derechos para todos los ciudadanos y respeto en las diferencias entonces la consolidación democrática desde el punto de vista analítico implica eso ¿por qué señalo allí lo de fuerzas armadas? ya antes más adelante vamos a mirar nosotros también estamos trabajando con fuerzas armadas ayudándoles en eso hemos venido trabajando aunque algunos a veces con ciertos sesgos dicen que es que solamente trabajamos para ayudar a la guerrilla pero cuando hacemos eso entonces nos dicen lo contrario y bueno eso es parte normalmente el que el que el que hace siempre recibe algún tipo de críticas entonces consolidación democrática desde el punto de vista analítico podemos entenderla como esa situación en la cual una democracia una vez establecida es sustentada por la dimensión y actitud de los ciudadanos por el comportamiento efectivo de los principales grupos sociales y políticos organizados y porque no hay enclaves autoritarios que limiten la autoridad elegida por los representantes que son elegidos por el voto popular la superación del conflicto armado parece entonces requerir de una especie de ruptura concertada en dos momentos señalo allí primero lo que podríamos llamar algo así obviamente no me digan que esto es formalmente cuando fue que se hizo eso no una especie de negociación entre conciliadores y duros al interior de las élites porque siempre en las élites de cualquier sociedad hay unos que consideran que frente a otros sectores lo que hay que aplicar es mano dura y otros por el contrario que consideran que no entonces en las élites tienen que ponerse de acuerdo o por lo menos un sector mayoritario de ellas imponer una posición y definir ese margen de maniobra de la negociación lo que algunas veces seguramente los que escucharon en medios se usó con una metáfora la línea roja de la cual no se puede mover esas son digamos los márgenes de una negociación y segundo que los conciliadores negocien en este caso con la insurgencia para lograr su aporte y compromiso con las reformas dirigidas y bajo la responsabilidad del gobierno a establecer las bases y procedimientos de consolidar la legalidad un importante desafío para las élites civiles colombianas porque en Colombia una característica de nuestro sistema político es una sobre representación de algunos sectores de la sociedad y una sobre representación de otros entonces es como logramos modificar ese que ha sido parte de nuestra herencia histórica por ejemplo el sector agrario colombiano siempre estuvo muy sobre representado políticamente y eso en algunas cosas puede no ser lo deseable o de otros determinados sectores sociales entonces se trata de diseñar e implementar en lo posible coaliciones amplias que permitan que las nuevas reglas del juego sean digámoslo así aceptables para todos los que participan y permitan realmente consolidar un frente democrático amplio que lidere todas estas transformaciones esto por supuesto no es solamente para las élites también para los sectores de las izquierdas ya sean los tradicionales o los nuevos que tienen que entender que el rol fundamental de consolidar una democracia es abandonar posiciones maximalistas y entender que normalmente se trata de acuerdos mínimos que garanticen reglas del juego para todos ¿por qué? porque si no se hace esto podemos caer en lo que también es una tradición colombiana pactos de élites que pueden ser funcionales pero que excluyen a las mayorías eso fue lo que fue el frente nacional el frente nacional fue útil no hay duda para acabar con la violencia entre liberales y conservadores pero fue generador de la nueva violencia porque sectores sociales excluidos consideraron que entonces había que acudir al uso de las armas para tratar de participar en política entonces ese tipo de circunstancia no hay que repetirla ahora bien en el campo de la insurgencia también se trata de algo similar allí también hay unos sectores más duros y unos sectores más realistas y por lo tanto se trata de que aquellos sectores más propensos a la negociación logren el apoyo mayoritario que permita que su organización avance a los acuerdos y logre convencer aquellos sectores duros o reacios para que entren en el fuego habrá algunos como siempre pasa que definitivamente no entran y es lo que comúnmente vamos a conocer como disidentes que siempre lo deseable es que sean lo menos posibles en una organización para que el proceso sea digamos eficaz ¿a dónde llegamos en el posacuerdo? el punto de llegada en la transición tiene que ser una democracia aceptada por todos cuyas reglas no sean cuestionadas por ningún actor relevante pero esto a su vez implica reformas para disminuir los factores de exclusión política económica social y regional aceptando como lo señala nuestro colega catalán Josep Colomer que una estructura social compleja y moderadora es una condición favorable para el pacto político en el que se funda la democracia ya que permite crear expectativas de que nadie será permanentemente un total vencedor ni un total derrotado en el nuevo juego político es decir las reglas de la democracia no pueden ser en las que siempre gane el mismo porque evidentemente eso lleva a los que siempre pierden a buscar otras opciones las reglas de la democracia es que siempre hay la posibilidad de alternación de que el que hoy pierde mañana gane y viceversa lo cual sin duda es muy interesante yo por ejemplo he dicho para una de las tareas que salieron de estos acuerdos como es el estatuto de oposición muy importante que un partido como el centro democrático hoy día sea oposición porque muy seguramente en los gobiernos del presidente Uribe nunca él se hubiera imaginado que podía ser una oposición y quizás también al actual gobierno en algún momento le toque entonces allí se trata de establecer reglas independiente quien esté en el gobierno y quien esté en la oposición reglas que para todos sean transparentes y que permitan que el juego de la democracia se desarrolle en ese sentido ahora bien para terminar señalo que la transición hacia ese pos acuerdo podríamos decir que debe conllevar tareas simultáneas en tres dimensiones por lo menos en el campo de la política económica y social en propiciar cambios culturales que una sociedad democrática requiere y en el campo de la reconciliación y el reencuentro entre los colombianos en el primer caso se trata sin duda de que al mismo tiempo que se estimula el crecimiento de la economía se propicie redistribución social con énfasis en los más desfavorecidos y en los sectores más golpeados por el conflicto armado esto de alguna manera es lo que se busca en los acuerdos de desarrollo agrario integral con enfoque territorial en lo educativo cultural propiciar cambios culturales que la democracia requiere es decir resignificar términos aclimatar valores democráticos propiciar actitudes y prácticas para el tratamiento de la diferencia que contrasten con el periodo previo y donde varios acuerdos del punto de participación social y política están apuntando y en el campo de la reconciliación hay tareas fundamentales para desarrollar con hechos simbólicos y prácticos educativos hacia todo el núcleo de excombatientes de víctimas y del conjunto de la sociedad todos estos actos por ejemplo de perdón todos estos actos de reconciliación que son actos simbólicos pero que a su vez tienen un efecto en ese sentido en esa dirección la universidad pasando al segundo punto especialmente la pública hay que recordar que cumplen en las sociedades varias funciones que son vitales para la misma esto es obviamente una recapitulación no es nada nuevo pero es importante siempre tenerlo es que la universidad contribuye a la equidad social porque posibilita el acceso a la formación superior a sectores de medianos o bajos ingresos que sin ella difícilmente podrían hacerlo segundo son fundamentales para construir y consolidar democracia porque la universidad es el escenario por excelencia para la discusión y el debate académico la presencia de la diversidad de corrientes del pensamiento científico posibilitado especialmente por ese principio de raigambre democrática de la libertad de cátedra que permite que coexistan tendencias dominantes en el campo de la teoría y el análisis con otras que transitoriamente puedan no serlo consideradas como tales pero que contribuyen a la comprensión de los fenómenos y a la construcción de respuestas frente a los mismos me parece que la universidad por lo menos tiene cinco ejes de trabajo a través de los cuales puede buscar que sus comunidades académicas contribuyan frente a la búsqueda de la paz y apoyar los esfuerzos de terminación del conflicto uno que tiene que ver con lo misional es en lo investigativo nosotros cuyo rol en la sociedad es eso pensar problemas reflexionar problemas tenemos esa posibilidad que otros sectores no tienen en la investigación de tratar de pensar problemas y sugerir propuestas de solución en lo analítico y educativo que tiene mucho que ver con la formación de nuevas generaciones de profesionales en la posible construcción de una mediación académica en intervenir en programas que busquen ligar paz y desarrollo y la idea de paz territorial que es muy importante porque siempre tenemos una tendencia muy fuertemente centralista y cuando hablamos de centralismo no sólo en Bogotá y las regiones donde es evidente pero si yo me sitúo en Nariño una cosa es pasto y otra es la costa pacífica es igual como la relación que tiene cualquier territorio con Bogotá y así sucesivamente entonces probablemente en Medellín puede ser igual con el resto del departamento o en Santander en cualquier lado siempre tenemos esa tendencia muy fuerte y por supuesto promoviendo un ambiente interno de convivencia permanente ahora bien la Universidad Nacional ha hecho a lo largo de su historia contribuciones importantes en esas direcciones especialmente en la dirección investigativa aquí quiero destacar simplemente unas pinceladas señalando que hay una larga tradición de académicos de la Universidad Nacional que se han ocupado de los temas de violencia y paz en los años 60 empezando el Frente Nacional la Universidad Nacional produce el primer gran estudio de la violencia bipartidista que fue el famoso estudio de la violencia en Colombia de Orlando Falsborda Eduardo Mañaluna y Monseñor Germán Guzmán además de los trabajos del sacerdote Camilo Torres Restrepo profesor de la facultad de Sociología sobre la violencia y los cambios socioculturales en los años 80 se produjo ese importante estudio liderado desde el IEPRI que fue conocido como Colombia Violencia y Democracia en el cual se estudió la complejidad de los fenómenos de la violencia con gran cantidad de reflexiones de académicos etcétera luego en los años 90 y 2000 igualmente se va a dar esto para señalar que este intento de la actual administración que lidera el profesor Mantilla de la creación del centro de pensamiento y seguimiento del diálogo de paz se sitúa en una tradición de largo plazo hoy día la universidad nacional podemos decir que a través de diversas unidades académicas sedes facultades departamentos institutos la universidad ha venido adelantando tareas de investigación de análisis de debates de formación publicaciones acerca del conflicto internormado sus complejidades las perspectivas de la construcción de paz en ese sentido quería mostrarles simplemente un ejercicio que hicimos en la sede de Bogotá en la sede de Bogotá con la con la división de investigaciones y extensión hicimos un pequeño ejercicio para ver qué tanto hasta ahora la sede se había ocupado de estos temas y entonces establecimos una línea de base y planteamos seis ejes de trabajo desarrollo territorial estado y sistema político víctimas y reconciliación fin del conflicto y descombatientes implementación verificación y refrendación y fortalecimiento institucional con base en esas líneas de base que encontramos encontramos que de los proyectos de investigación que se habían hecho en un periodo de tiempo del 2004 al 2016 de 12.150 proyectos 251 estaban relacionados con los temas de paz muy poquito sí pero habíamos hecho algo lo que quiero destacar es no es que no hubiéramos hecho nada pero obviamente era una proporción muy pequeña y de ellos la mayor énfasis estaba en la línea de estado y sistema político y desarrollo territorial en lo que tenía que ver con extensión eso en lo que tenía que ver con investigación en extensión algo similar de 1549 proyectos o actividades 73 tenían que ver un poco con estas líneas en relación con el conflicto obvio esto tomémoslos como lo que es una cosa exploratoria con base en Hermes para decir allá en la sede de Bogotá que hemos hecho para mostrar que hemos hecho algo pero que evidentemente es muy poco esto incluso fue lo que hablábamos con la DIE y con la vicerrectoría valía la pena que lo hiciéramos nacionalmente para ver qué tanto realmente hemos hecho en investigación en extensión en docencia y eso nos permite tener una idea de conjunto mi impresión es que no va a cambiar quizás mucho hemos hecho cosas sí pero poco podemos hacer bastante más creo yo bueno ahora bien hecho esto quiero decir que el centro de pensamiento y seguimiento del diálogo de paz fue creado en el segundo semestre de 2012 fue creado una vez que se conoció el inicio de las conversaciones de La Habana y fue creado como un espacio institucional así esto escúseme pero es como lo como lo definí yo como un espacio institucional de convergencia de docentes tanto activos o en retiro estudiantes interesados en reflexionar acerca del conflicto interno de sus causalidades actores y consecuencias y sobre todo de acompañar los procesos de búsqueda de su terminación y de construcción de paz pero con un énfasis muy importante en lo que podríamos llamar la incidencia es decir el centro de pensamiento y esa ha sido una discusión interesante que hemos tenido no es un grupo de investigación para investigación tenemos los grupos no era otra competencia los grupos no aquí lo que buscábamos era tener incidencia era si se quiere y esa fue el comienzo la verdad tengo que confesarlo yo pensaba que debíamos llamarlo un tanque de pensamiento pero como a veces hay prevenciones porque se veía eso como demasiado gringo entonces más bien le cambiamos centro pero era más el modelo de lo que los norteamericanos llaman el team tank como un grupo de incidencia en políticas públicas porque insisto la idea no era competir con los grupos de hecho en el centro casi todos somos parte o lideramos grupos de investigación pero esa es otra actividad aquí es una actividad fundamentalmente de incidencia que es una actividad que es una actividad que es una actividad que es una actividad